¿Vosotros creéis que esto suena bien? Yo creo que no. Por ejemplo, ese tono tipo sintetizado suena muy bien. Pero es que la calidad es baja, suena muy puf, 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 o sea, más que música parece, yo que sé, en fin, vamos a poner ahora, no sé si aparte de este otra cosa, pero este es un juego muy curioso, porque es un juego que salió en el 95 para el Super, que por supuesto, los señores inteligentes pad, igual que no sabían que existía en Ranking, tampoco sabía que existía esto, después todo el mundo sabe que existe, claro. Que el nombre es Majou o algo así. Esto es un juego de la KSS, pero supongo que está programado por otra compañía. Es un juego que dentro de los de Super es un juego que es un juego chulo, o sea, es un juego realmente chulo. Pero claro, ¿qué digo? En Super, para hacer un juego chulo, si no eres una KSS como una Konami de la vida, ¿qué tienes que hacer? Aprovechar las, digamos, fortalezas de la consola al máximo e intentar las debilidades. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues, como es lo que te enseña este juego de principio al final, tenemos un personaje raquítico. Raquítico quiere decir que el pobre da hambre, o sea, da ganas de darle de comer porque es que tenemos una cadencia de enemigos, no hay cadencia de enemigos, porque los enemigos es que básicamente no hay. Yo os he puesto la segunda fase, porque supongo que alguno dirá que solo por eso es el principio de los juegos ya, pero el tema es que yo no he pasado o he jugado a muchos de estos y este tipo de juegos en Super nunca hay cambios de nada, nunca, o sea, es que lo primero que ves es lo último que vas a ver, es que no hay mejoras de nada, es que técnicamente son tan pobres que lo son de principio a final. Es más, muchos de estos pasan como en Mega Drive, las fases que más pueden lucir o disimular son las primeras. Pero aquí tenemos un juego que para empezar es lento. Podemos hacer esto, para intentar movernos rápido, pero es lo único que vamos a hacer. Lo chulo, es un juego bastante desangriento, o sea, cada enemigo que toca es desangriento, pero a la hora de moverte normal es que es muy lento. Pero se aprovecha de las fortalezas, o sea, Super puede meter enemigos muy grandes, usando que sean parte de fondo, como hace cualquier 16 bits. Y puede moverlos muy bien la parte de sprites y la parte de fondo, siempre y cuando no metas muchos disparos, siempre y cuando sepas controlar la lentitud de la máquina. Pues este hace lo mismo, esto es la segunda fase completa, cadencia de enemigos no hay ninguna. Bueno, en sí enemigos tampoco es que haya, por no decir que no hay. No esperes que un enemigo venga corriendo, lleno de animaciones y se mueva bien, disparando cosas. Eso lo hacen otras máquinas, es algo que se le atraganta mucho. A cambio que tienes, un disparo que es una mierda. A cambio tienes un scroll que esta vez sí funciona, funciona de manera sólida, pero tenemos que hacer un juego que es... Es que es la lentitud personificada, pero es lento y torpe, no solo lento. Es lento, es lento y muy torpe. Y además con el disparo este que toca cuando le da la gana. Y es un juego que me lo he puesto hoy, pero digo, mira, igual si veo uno, pues me doy el capricho porque es un juego que no he tenido nunca. El problema de la Super, es cuando haces eso, en Mega Blast es exactamente igual, y quién es el juego para jugar. Porque después de jugar 5 minutos a este, 10 minutos, media hora, como al que después pondré, tengo clarísimo que es que si este juego me costara 80 euros, pues tal vez los pagaría, 80-70, pero es un juego que vale 700 euros. 600 euros, 550 euros. Claro, 550 euros por un juego que la sensación es de lentitud, de torpeza, de falta de enemigos. Estamos haciendo lo mínimo para que la consola no se nos reviente. Aquí tenemos que saltar doble, pero es que el muñeco va, es ortopédico, pero como él solo, es decir, oye. Aparte es enano y raquítico. Entonces, ¿esto es un buen juego de Super? Sí. Como el Magical Pop que os enseñé. ¿Es un buen juego? Sí. Ahora, ¿yo tengo que pagar lo que vale esto? Pues no. Te lo digo así de claro, no. La música es sosa, repetitiva. El juego es que es de una lentitud. Gráficamente es... Es que es lo que veis aquí. Es que... ¿Qué quiero que os diga que es maravilloso? No, no lo es. Es soso, lento, repetitivo. Pero dentro de Super tiene un scroll que funciona perfecto. Sale bastante sangre. Es difícil. Es un juego dificilillo. Aunque yo creo que una vez le pillas el truco, que no tardarán mucho, yo creo que te lo paras bien. Los jefes finales son muy guapos, son muy grandes. Los jefes finales están muy bien hechos, pero no le pidas que sean más de lo que son. Porque no hay... Es que es muy torpe, tío. Es muy lento, es... Es que no tiene gracia, o sea, es... Es la primera vez que me llevo a este enemigo, ¿eh? Y ahora porque me ha saltado. Uy, pensaba que no me tocaba, o sea, te toca... No sabía que me tocaba... Vale. Es que están... Es que es... Es que es... Estos juegos es que son aburridos. Y esto que esto... Este es difícil. Hostia puta, qué mierda de disparo, tío. Qué mierda de disparo que tiene esto. Pero es que es... Estás jugando y otra vez al principio me dejan aquí. Ya no, me dejan aquí, tío. Se pierden efectos de sonido. Cuando se pierden esos efectos de sonido, ¿sabéis por qué es? Porque la CPU está saturada. Básicamente. Pero es que, claro. Yo ahora te estoy jugando a esto de manera normal. Es que es... Es que es exactamente lo que os estoy diciendo. Lento, torpe... Claro, después de ver un jefe final que mola, que es grande, que está muy bien hecho, claro. Pero es que todo el resto del juego que te comes... Es esto, tío. Que dices, es que esto es... ¿Tú puedes decirme que esto es un gran juego? Yo te puedo decir que la de las de los mejores plataformas que yo he jugado nunca. Yo te puedo decir que esto es lo más soso y insulso... Que he jugado nunca. Es que, es que... Es decir, oye... Y esto es la consideración que tú tienes de juego difícil, juego bueno. Que el tema es... ¿No es tan malo como todo lo demás? No. Hacen uso de un modo 7. ¿Hacen? Tal vez. Conoc Es que mirad cuánto tardo En pillarle los patrones Es que es Me ha pegado Pero como veis es que no me está costando nada Me matan aquí Vale Pero creo que también hay que enseñar esto Porque estos son los buenos Este juego son 600-500 euros Claro Nunca lo he tenido Masía gracia tenerlo pero para jugar Los de Mega Drive los he tenido todos los que valen la pena Es exactamente lo que quiero Que ya los tengo básicamente Pero es que no quiero más porque los quiero a la maíz de por las cajas Porque como lo pongan en la consola Me pasa con el Alicia Dragon Que dices sí pero no y el Alicia Dragon es de los mejores En Super es mucho peor Super es mucho peor Aunque me doy muchos menos que valgan algo la pena Es que en Super el juego Típico Tópico que te hace la consola Es esto mal hecho O sea esto es la versión buena De cientos de juegos mal hechos Lento Y torpe Pocos enemigos Los pocos que hay Son Torpes Y lentos Jugabilidad Ortopédica Está jugando Y me duele Tanto apretar la cruceta A ver si el personaje va un poco más deprisa Macho Es que es Claro Esto es un buen juego Dentro de Super sí Esto es un juego que yo compraría por 80 euros Creo que no pagaría esos 80 euros ahora mismo Después de estar aquí Llegando hasta Me parece que es la tercera fase O llegando hasta Que ya ves lo que me costaría matarlo Si me pusiera Sin llegar nunca Ya he visto como se tiene que hacer En segundos Oye Claro Cuando te viene alguien contándote milongas de la Super Dices Pero es que El juego normal El juego estándar El juego que más hay en Super Son Cosas como esta Peores Y luego hay 30, 40, 50 Que se salta de eso Porque son grandes compañías Que han sabido Usar Todos los trucos posibles Para que la máquina No caiga en todos los fallos Que tienen todos estos Entonces no sé Estos son los buenos Ahora te pondré otro Y hago otro vídeo